Nos vamos a meter en el tema del día que tiene que ver con mi comentario editorial, pero también con lo que vienen diciendo importantes referentes vinculado con Martín Guzmán, Alberto Fernández, el hecho de que todavía no se vaya el subsecretario de Energía a un funcionario desde el punto de vista del escalafón de tercera categoría y todas las repercusiones malas que esto puede tener. De hecho, el título de mi comentario de hoy es Esto, pase lo que pase, esto termina mal. Pero ayer, en la cornisa, el exministro de Hacienda, Alfonso Prateay, que conoce los vericuetos y las llaves de los ministerios, advirtió que el conflicto entre el ministro Guzmán y el subsecretario Federico Basualdo saca a la luz una verdadera interna que es entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández. Lo que está pasando de verdad es lo que supimos desde el día en que Cristina eligió a su candidato a presidente. No fue el presidente que eligió a la candidata a vicepresidente, sino al revés. Todos sabíamos que esa era una combinación de fuerzas insostenible. Fíjate bien, el presidente no puede echar a un funcionario de tercer rango, subsecretario, es el presidente el que decreta la salida. La Secretaría de Energía no es ministerio y está dentro del Ministerio de Economía. Por supuesto que es el ministro el que decide, pero en estos casos el ministro siempre consulta con el presidente. Y es bastante obvio que el que lo frenó al presidente fue la vicepresidenta de la Nación. Y luego, minutos después, también en la cornisa, Jorge Fernández Díaz, nuestro colega en La Nación, que acaba de publicar su libro Una historia argentina en tiempo real, me lo leí durante el fin de semana, lo recontra, recomiendo. El gobierno de Alberto Fernández definió al gobierno de Alberto Fernández como una gestión destartalada. Y a propósito de lo que estamos hablando, también habló del enfrentamiento del kirchnerismo duro con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y además analizó el rol que juega el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Nosotros estamos por entrar en una tormenta perfecta y los capitanes están borrachos y están peleándose por el timón. El propio Guzmán es el que dice, vamos a volar por el aire si no hacemos algo. Le dicen, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no importa. Empieza a intervenir Axel Kicillof, que fue un pésimo ministro de Economía. Todavía estamos pagando la herencia catastrófica que en Economía hizo Axel Kicillof. Y hoy, Axel Kicillof es el que le calienta la cabeza a Cristina Kirchner, el que le impone las cosas a Alberto Fernández y el que le da consistencia a los pedidos de la cámpora, básicamente porque Cristina Kirchner dijo, fue bendecido por los votos y por lo tanto tiene razón. Y esto significa que yo tuve razón. Y que mi último gobierno, que fue un desastre, fue blanqueado por el voto del Conurbano Monerense. Se calienta Jorge Fernández Díaz, ¿eh? Le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo. Esto termina mal. El desaguisado que involucra al casi desconocido subsecretario de Energía Federico Basualdo, el ministro de Economía Martín Guzmán, a la vicepresidenta Cristina Fernández y al propio presidente Alberto Fernández va a terminar mal. La única duda es si será más o menos mal o muy mal, entendiendo por muy mal desde la caída de los activos hasta una disparada del dólar que precipite una nueva devaluación. En todo caso, no habría que subestimar ningún detalle, ninguno. El hecho de que a pesar del deseo y la decisión de Alberto y de Guzmán de desplazarlo, Basualdo siga en su puesto, es una muy mala noticia, porque reciente la autoridad presidencial, de por sí ya bastante deteriorada. La anécdota de que la cámpora publicó, escuchá bien, para desmentir al apartamento de Basualdo, un texto sin firma, como si fuera escrito desde la clandestinidad. Viste como hacía antes los montoneros o el ERP que decía, escrito, emitido desde la clandestinidad sin firma. Da la idea de lo patéticos que son cuando se trata de pelear por los espacios de poder. El dato de que se autorizó finalmente un aumento del 9% en las tarifas de luz y del gas y que haya sido publicado en el boletín oficial ayer, no parece en cambio tan malo. Esto implicaría que a pesar de todo, Alberto y Guzmán, todavía les quedaría algo de espacio para implementar la política económica que consideran adecuada. Por otra parte, la última decisión del presidente de postergar la salida de Basualdo hasta que este escándalo sea tapado por otro igual o mayor, no parece ser la salida más adecuada. En todo caso, servirá para que el frente de todos no estalle por los aires. Pero en este caso, la autoridad del ministro quedará tan resentida que lo terminará de convertir en alguien sin ningún poder y terminará cayendo por el propio peso de su irrelevancia. Así te esmerilan los chicos de la cámpora, chicos grandes ya, ¿no? Bastante grande y del Instituto Patria. Si esto sucediera en cualquier otro país del mundo donde la inflación es mínima, la moneda no se deprecia, la pobreza no crece, no hay problemas de empleo ni de acceso al crédito y la pandemia estuviera más o menos controlada, todo este bolonqui aparecería en la tapa de los portales de los diarios nacionales, pero no afectaría tanto las variables económicas. Pero esto es la Argentina, el país donde todo puede ser peor y las malas noticias son tapadas por otras más graves todavía. ¿Y qué sería peor que lo que está pasando ahora mismo? Que Guzmán se vaya y que lo reemplace alguien que piense más o menos lo mismo que el gobernador que no gobierna, Axel Kicillof. O que se vaya y lo suplante Cecilia Todesca, pero en el camino el dólar se vuelva a disparar y termine de descuajeringar, esa es la palabra que elijo para este gobierno Cristina, descuajeringar, no desorganizar la vida de los argentinos, descuajeringar ya de por sí la economía y la vida de todos nosotros, que ya viene recontra descuajeringada.